La Universidad Autónoma de Occidente presenta el noticiero 90 minutos. A mano armada. Un grupo de asaltantes motorizados atracó a los clientes de un local de comidas rápidas al sur de Cali. Cada día más mujeres se ven involucradas en todo tipo de delitos. Desde sicarias hasta las llamadas campaneras hacen parte de grupos delincuenciales. Alcaldía de Cali estudia la posibilidad de adquirir 100 buses para evitar que colapse el sistema de transporte masivo. Los pioneros. Ellos decidieron unir sus vidas bajo el amparo de las normas civiles. El acto se realizó en la notaría primera de Cali. Y en deportes trabaja la tricolor. La selección Colombia de fútbol de mayores sigue concentrada en Miami para la Copa América Centenario que comienza en nueve días. 90 minutos. El noticiero regional más visto en Colombia. Buenas tardes y bienvenidos. Mucha atención a esta hora. Las autoridades realizan allanamientos para localizar a los miembros de una banda que asaltó anoche a los clientes de un negocio de comidas rápidas al sur de Cali. Así es. La policía invita a los afectados a que presenten las respectivas denuncias contra los asaltantes. Por lo menos ocho personas se encontraban departiendo en este lugar anoche cuando de un momento a otro llegaron tres motos. De ellas descendieron seis personas y empezaron a atracar a los presentes. Las tres motos parquearon sobre la vía. De aquí descendieron los ladrones y con armas de fuego amenazaron a los clientes de este local de comidas rápidas. Estamos adelantando la investigación. Hay personas que ya nos están llamando para poder colaborar con esta investigación. Como ustedes vieron en el video, son personas que llevan sus cascos donde difícilmente podemos identificarlo físicamente. Pero hay otras modalidades de investigación para lograr con los autores de este hecho que se presentó el día de noche en la ciudad de Cali. Los asaltantes nunca se quitaron el casco. Se movieron en parejas y se llevaron los bolsos y los celulares de los que aquí permanecían. Es una organización delincuencial dedicada al hurto. Ya teníamos unas denuncias gracias a ese video. Nos ha dado la posibilidad de conectarnos con algunas personas con algún tema de redes sociales donde nos están manifestando también la posibilidad y la ubicación de algunas personas que se dedican a esta modalidad de hurto. La policía ya cree tener pistas que conduzcan al paradero del grupo de asaltantes. Al parecer esta misma banda ha realizado hurtos similares en el sector. Y atención a esto, las mujeres son víctimas y victimarias. En lo ocurrido del año, 377 mujeres han sido capturadas por cometer cualquier tipo de delito. Mientras se incrementó la cifra de mujeres asesinadas, ya van 42. En este video se observa la detención de dos de las 377 mujeres que han sido capturadas por delinquir. La cifra va en aumento y las autoridades mostraron su preocupación. Desafortunadamente hay mujeres que están siendo parte de estas bandas delincuenciales y esto es lo que acrecenta muchas veces que ellas sean víctimas también de la violencia. Esto es un tema social que es importante que las demás instituciones del Estado que tienen funciones de protección y de prevención, miremos qué es lo que está pasando con el tema, pero la verdad es que sí hay un incremento de las mujeres involucradas en delitos. De cualquier tipo de delito, hurtos, microtráfico, violencia intrafamiliar también con sus pequeños hijos. Ana Carolina Quijano, asesora para la equidad de género, le atribuye a esto la feminización de la pobreza y que muchas pueden estar siendo obligadas a cometer delitos. El tema también de la feminización de la pobreza tiene como incidencia que las mujeres participen en estos procesos delincuenciales o hay veces estén, digamos, actuando por obligación, ellas no quieren, son obligadas a participar. Desde ahí también estamos lanzando una campaña preventiva diciéndole a las mujeres que es importante que ellas tengan su propia autonomía. Entre tanto, la Fiscalía entregó cifras del otro lado, las mujeres víctimas. 42 homicidios contra mujeres se han registrado en lo corrido del año, 17 de estos son catalogados como feminicidios. Cuando la violencia afecta la salud y la integridad de la mujer, la ruta se debe activar siempre por la institución de salud. Si la agresión es psicológica, patrimonial, económica, entonces estamos hablando de que debemos activar la ruta por la comisaría de familia. La Secretaría de Salud atendió en 2015 3.600 casos de violencia contra la mujer. Y pasamos a otros temas porque se realizó en Cali el primer matrimonio igualitario. Estuvimos con los contrayentes que decidieron unir sus vidas bajo el amparo de las normas civiles. El acto se realizó en la Notaría Primera de Cali. Para esta pareja, casarse era un proyecto de vida concebido desde hace un año. Dos años de noviazgo que pasaron al peldaño de la vida marital tan solo un mes y medio después de que la Corte Constitucional le diera luz verde al matrimonio igualitario en Colombia. Ya después que se aprobó esto, dijimos, no, pues aprovechemos de que se peleó por esa opción de que hubiera un matrimonio igualitario y tomamos la decisión. Entonces le dije, vea, hagámoslo y chévere que ahí, o sea, tengamos los mismos derechos igual que todas las personas. Y lo tomamos y lo decidimos y así lo hicimos. Diego Fernando Quimballo, de 40 años, estilista de profesión, y José Manuel Ticora, de 26, un diseñador de modas recién graduado en Administración de Empresas, contaron con el apoyo y la compañía de sus familiares y amigos en la ceremonia realizada en la Notaría Primera de Cali. La celebración en la notaría, con los familiares, las clientas, amigos, y luego de eso teníamos una reservación en un restaurante y compartir el momento ahí como para no dejar pasarlo por alto. Superar en pareja una dificultad de salud fue una de las pruebas que más los unió. Me descubren un cáncer, donde él lo tomó con el total, mejor dicho, yo recibí totalmente el apoyo de él y me ayudó en batallarlo, lo logramos. Y aunque la legislación colombiana aún no lo avala, esta pareja no considera la adopción de un niño como parte del proyecto de sus vidas. No lo pensamos hacer, no lo compartimos mucho, puesto que siempre pensamos que es indispensable también tener una imagen femenina en la casa, como lo hemos tenido nosotros papá y mamá. Esta fue la primera ceremonia de matrimonio civil igualitario que se realiza en Cali y la tercera en Colombia, luego de dos uniones más realizadas en Cúcuta y Barranquilla. Y mil personas que habían sido despojadas de sus tierras en el Valle del Cauca ya volvieron a sus parcelas. Sin embargo, la unidad de restitución de tierras tiene dificultades para llegar a la región pacífico por intimidación de las bandas criminales. Hace cinco años, el gobierno creó un ente que se encargaría de devolverles las tierras a los campesinos que fueron obligados a abandonar sus parcelas por la presión de los grupos armados ilegales. En el Valle, mil familias de labriegos han logrado demostrar que efectivamente sus pedidos fueron arrebatados a la fuerza por los violentos. Cerca de mil se han prosperado, quiere decir que la unidad verificó los requisitos y avaló que fueron casos de despojo o abandonos y fuimos a trámite judicial. Ya en los despachos judiciales tenemos más de 700 casos en la etapa o en el juicio, digamos, de restitución de tierras. Los mayores despojadores de tierras en el Valle son las FARC, el ELN, las AUC, las BACRIN y reconocidos narcotraficantes como Arias el Alacrán y el Clan de los Urdinola. Los municipios con mayores reclamantes son Buenaventura, Tuluá y Trujillo, pero en el puerto aún persisten las dificultades. De estos, el municipio de Buenaventura todavía no hemos podido ingresar por condiciones de seguridad en solicitudes relacionadas con población campesina. Ya estamos trabajando en algunos consejos comunitarios de comunidades ancestrales. Esta oficina también está a la expectativa de lo que pueda suceder con los diálogos de La Habana para continuar con la entrega de tierras a los campesinos. Y las autoridades de salud investigan la muerte de dos mujeres que fallecieron luego de realizarse procedimientos estéticos. Lo que llama la atención es que ambas lo hicieron en clínicas habilitadas y con cirujanos avalados por la Sociedad de Cirugía Plástica. El primer caso fue el de una mujer que llegó de Chile y se realizó tres cirugías estéticas el mismo día. Ella no quiso quedarse en el centro médico y se fue para su casa donde su estado de salud se complicó y murió esperando atención. La otra fue una mujer proveniente de España quien se realizó una liposucción y los tres días murió en la clínica Rey David. Este es un tema que estamos revisando porque sucedieron en clínicas habilitadas para prestar este tipo de servicios, sucedieron con casos de cirujanos plásticos pertenecientes a la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. El secretario de Salud de Cali reiteró que todas las cirugías son riesgosas y que de cada 100, una o dos pueden complicarse. De 100 cirugías, digamos, una se complica, una puede ser una muerte y pues recordar esto, que estos procedimientos no son inocuos y que no se tratan de procedimientos que la gente puede estarlos realizando de manera periódica, por ejemplo. La doctora Lina Triana precisó que el paciente debe atender las recomendaciones del médico. Además, entre más cirugías y horas en el quirófano hay más riesgo. Obviamente seis horas, pero también qué parte del cuerpo se le tocaron. Y cuánta grasa, por ejemplo, y sangre perdió la paciente en cirugía. Si removemos grandes volúmenes de grasa, pues de pronto es importante que la paciente se quede hospitalizada en observación. Obviamente si sacamos grandes cantidades de grasa, también sale acompañada de sangre y la paciente puede tener anemia. Según la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, en Cali se realizan el 19% de procedimientos estéticos de todo el país. Los principales son liposucciones y cirugía de senos. Y pasamos a temas de movilidad como una medida para apalancar el mejoramiento del transporte masivo. El alcalde de Cali solicitó a Metrocali agotar todos los trámites para que el municipio pueda comprar un centenar de buses para el Mío. Afirmó el alcalde de Armitage que el municipio debe adquirir al menos 100 buses para aportarlos al sistema de transporte integrado. Estamos buscando ver cómo somos capaces mínimo de aportarle como municipio 100 buses más al Mío, que busquemos cómo financiar eso. La verdad es que hoy en día los bancos no están muy seguros de ponerle más buses a los míos porque les ha ido mal en ese sector, pero yo espero que podamos romper ese círculo. Sostuvo el mandatario local que ni siquiera con los 900 buses del Mío que actualmente existen en el parque automotor, el sistema estaría operando de forma óptima. Fuera de meter los 900 que tenemos, tenemos que meter 100 o 200 buses más. Ese es un programa que lo tenemos que hacer, tenemos que buscar la financiación, tenemos que meter esos buses y que esos buses se autopaguen. Y relacionado precisamente con el tema de movilidad, ayer fue dado a conocer un estudio en el extremo sur de la ciudad. El sondeo estableció que en esta zona, en horas pico, se movilizan por lo menos 63.000 personas. Estrenemos porque se siente increíble hacerlo. Banco de Bogotá, somos Grupo Aval. El estudio sobre movilidad en la Comuna 22 indicó que en la hora pico en el sector, es decir, a las 7 de la mañana, hay un flujo flotante de 3.500 vehículos con una velocidad promedio únicamente de 5 kilómetros por hora. Según el estudio, llega a haber una ocupación de la malla vial de casi el 60% en las horas picos de la mañana. En el caso de los colegios, el 49% de los estudiantes hacen uso de vehículos particulares, vehículos familiares para llegar al colegio en las horas de la mañana. El estudio fue enfático al señalar que sobre la avenida Cañas Gordas hay simplemente un bicicarril multiuso. Si vamos a tener una separación física a través de boyas o estoperoles o delineadores y pintura y señalización específica. La carencia de andenes es otra de las situaciones críticas en la Comuna 22. Por todo el riesgo que eso implica a estudiantes que tienen que caminar desde ciertos puntos de orígenes hacia la universidad. Dentro de las propuestas expuestas fue bien recibida en Metro Cali la creación de carriles exclusivos para el Mío y para buses escolares. Fundamental la idea, por ejemplo, del carril preferencial por horas, en horas específicas para el transporte masivo en las Cañas Gordas en los dos sentidos. Algunas universidades han implementado ya acciones para descongestionar la zona. El pico y placa que aplica la Universidad Javriana desde hace ya un par de meses, como el cobro de parqueadero que aplica la Universidad Isesi desde hace ya casi tres meses, y la Universidad San Buenaventura está haciendo ajustes de horario. Adelantar media hora el horario del pico y placa para este sector también podría ser considerado por las autoridades. Y es viable, me parece importante hacer este cambio, pero eso obedece también a un estudio técnico en la mesa de movilidad. Y aseguran en la administración municipal que ya se está trabajando en materia de infraestructura para mitigar en el sector las dificultades que se registran. Ya se dio la amplitud de la avenida Ciudad de Cali, estamos también consiguiendo la plata para financiar ya rápidamente el tercer carril de la Panamericana, estamos en el estudio del hundimiento de la 16 con 100. Y la Policía Metropolitana desmanteló una banda conocida como los RX. Los delincuentes hurtaban en promedio cuatro motos diarias en la ciudad. La Policía hizo efectiva las órdenes de captura contra los hombres que se dedicaban al hurto de motocicletas prácticamente en toda la ciudad. El juzgado tercero penal municipal de Cali lo solicitaba por el hurto continuo de este tipo de aparatos, sobre todo en horas de la noche, tal como se aprecia en este video. Diariamente está hurtando en la modalidad de al lado y atraco un promedio de tres a cuatro motocicletas al día. Entre los nueve capturados se encuentra Arias el flaco líder de la estructura y una mujer conocida con el alias de Claudia. Encontramos algunas mujeres que también se dedican a apoyar estos procedimientos irregulares. El seguimiento realizado por la Policía permitió establecer que las motos hurtadas eran enviadas fuera de Cali. Encontramos una conexión con la venta de autopartes, la cual están realizando entre Cali y el departamento del Cauca, llevando estas motos a su sitio. Los detenidos deberán responder por los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, resentación y extorsión y se encuentran a la espera de que sea definida su situación jurídica. ¿Que le haga un giro? ¿Pero dónde? Ahora puedes hacer tus giros con Efecti en los almacenes Jumbo y Metro de todo el país. Así o más fácil. Con Efecti tus giros están más cerca. ¡Efecti los Efecti! Vigilado Mintic. Realza tu figura de manera natural con los jeans Levanta Colas Salomé, el original. Por la compra de un jean lleva otro con el 50% de descuento. PBX 558-5757. La rebaja es más para todos porque piensan en tu comodidad. Hay formas de comprar para todas las necesidades. Por teléfono, por internet, 24 horas. La rebaja, más para todos. Realza tu figura de manera natural. Con los jeans Levanta Colas Salomé, el original. Por la compra de un jean lleva otro con el 50% de descuento. PBX 558-5757. Seguro cree que tiene oportunidad conmigo. Debe ser el típico que hace lo que todos. Película en el cine. La playa llena de gente. El restaurante de moda. Un hombre así es imposible que me conquiste. Imposible de olvidar. La llena de ESICA. Si usted es víctima de abuso de fuerza pública, accidente por mal estado de vías o negligencia médica, demande. No pague las consecuencias. Duque y Fernández Abogados. 880-4444. Hola, bienvenidos a la información deportiva en 90 minutos, que comienza con la concentración de la selección Colombia en Miami, preparándose para la Copa América Centenario. El juego amistoso está listo ante Haití. Cristian Zapata, uno de los hombres que habla del encuentro de la tricolor. El defensa central Cristian Zapata reconoce que la renovación en la tricolor le genera una competencia con Felipe Aguilar, uno de los nuevos convocados, y Oscar Murillo, quien fue titular en la victoria ante Ecuador. Cada uno de los defensas que estamos aquí me entendió muy bien. Con Oscar ya lo venía siguiendo desde hace rato. Y bueno, ese partido contra Ecuador nos acoplamos muy bien. Para el Vallecaucano, Jason Murillo, Colombia afrontará un grupo difícil en la Copa América Centenario contra la selección de Estados Unidos, Paraguay y Costa Rica. Creo que son jugadores que físicamente son muy fuertes, que ahora mismo han crecido muchísimo como selección, y el cual hay que tener cuidado. Entre Paraguay, se lo conocen. Es un equipo fuertísimo, mucha garra, con mucho entusiasmo, pero bueno, hay que estar preparados. Costa Rica hizo un excelente mundial anteriormente. Saben los jugadores que tiene, y pues como todos los partidos hay que prepararlos de la mejor forma. Con 19 jugadores, la selección nacional trabaja esta tarde preparando el partido amistoso ante Haití el domingo. En el Coliseo Mariano Ramos de Cali se realiza el Campeonato Nacional de Boxeo Categoría Cadetes. En el evento participa el primo de Jonathan, el Momo Romero, quien tiene una historia social y deportiva especial. Pedro Luis Pinillo se encontró en el boxeo la forma de levantarse a un duro golpe de la violencia, que le arrebató la vida a su padre. Mi papá tuvo un problema en el barrio Mojica, una puñalada le pegaron en la pierna, se desangró totalmente. En memoria a su padre, Pedro Luis boxea hace un año y medio para cumplirle una voluntad. Mi papá me dejó en un libro escrito que yo iba a ser como Ali, Foreman, todos esos grandes. A sus 15 años sigue la huella de su primo, el Momo Romero, primer caleño campeón mundial de boxeo. Ser campeón olímpico es mi sueño, ser campeón mundial, mejorar la economía de mi familia, ayudar a la gente que necesite. En la única esquina donde disfruta estar Pedro Luis es en la del ring, junto a su entrenador, a quien le recuerda la historia de los pugilistas cubanos. El retiro en Cuba sería como Chicharrón en Santiago de Cuba, como La Habana Vieja en La Habana. Son lugares emblemáticos, que los chicos desde que nacen están peleando, pura clase popular, o sea los más exposeídos y los más estigmatizados. En el campeonato nacional de cadetes que se adelanta en Cali, Pedro Luis demostró sus condiciones, venciendo al rival de Córdoba. Muy bueno, muy bueno, y deseo y espero ser campeón. Pedro Luis Pinillos, quien esta tarde disputará la semifinal del campeonato, vence por ahora adversidades de la vida, como promesa del boxeo. Es lógico, tiene sangre de campeón Pedro. Aún está el campeonato nacional de BMX, el mundial que se desarrolla en Medellín, en el evento hay más de 70 vallecaucanos compitiendo. Esta información y más en nuestro panorama deportivo. En el Giro de Italia, el alemán Kruz Roger ganó la décima séptima etapa de 132 kilómetros y que fue de transición. La clasificación general no sufrió cambios y sigue comandada por el holandés Steven Kruzgwick. El colombiano Esteban Chávez sigue segundo a tres minutos. Mañana la décima octava etapa de media montaña de 244 kilómetros. La Liga Argos de Fupsal definió para el domingo el segundo partido de la final entre el Real Antioquia y Deportivo León, que se jugará a las seis de la tarde en la cancha del Coliseo Tulio Ospina en Bello. El equipo vallecaucano, si gana, celebraría su segundo título en la Liga Argos. Los racquetbolistas vallecaucanos Sebastián Franco y Mario Mercado ascendieron al noveno y décimo lugar del ranking mundial de la IRT. Los dos jugadores integran la delegación del Valle que participará desde mañana en el Campeonato Nacional en Barranquilla. www.unicatólica.edu.co Desarrolla la capacidad analítica y estratégica necesaria para integrar el conocimiento del consumidor y del mercado en planes de acción que aseguren crecimiento y posicionamiento de su empresa. La maestría en Mercadeo Estratégico de la Universidad Autónoma de Occidente le ayudará a fortalecer estas habilidades. Inscripciones abiertas, mayores informes www.uao.edu.co pbx318-8000 ext. 11190 En este mes de las madres, envía o recibe tus giros nacionales por Efecti desde 50 mil pesos del 1 al 31 de mayo de 2016 y participa en el sorteo de un millón de pesos. Son 20 millones que Efecti tiene para ti. Giros, pagos y recargas Efecti. Sentirse tranquilo, disfrutar cada momento y vivir con intensidad son importantes para tu bienestar. Comparte más tiempo en familia. Gracias al servicio de compra telefónica, podrás solicitar tu pedido a domicilio. Y de el conocimiento, construye tu vida. Universidad Autónoma de Occidente. Arce, abogados, consultores, asesorías jurídicas en accidentes de tránsito, homicidio y lesiones personales culposas, daños materiales, demandas contra el Estado. Información 396-6543. 396-6543. Somos su mejor elección. Seguimos con más noticias en 90 minutos. Terminó el estudio del plan de desarrollo de la administración local y algunos concejales continúan en desacuerdo con varios de los puntos planteados en el documento. Esta noche se realizará el primer debate de aprobación. El concejal Carlos Andrés Arias aseguró que al término del estudio del plan de desarrollo se realizaron 60 ajustes. En temas de educación vemos un aumento en el número de jóvenes, niños que van a ser beneficiados con el programa de alimentación escolar. Vemos también un tema muy importante que es la inclusión de todos los corregimientos de manera gradual en la estrategia de tíos. Vemos también unos programas importantes en preservación de aguas. Por su parte, la concejal María Greich piensa que el plan de desarrollo está incompleto y mostró su inconformidad ante la propuesta del mandatario municipal. ¿Cómo es posible que la Secretaría de Gobierno no mida, no se quiera medir en reducción de homicidios, en reducción de lesiones personales y de hurtes? ¿Cómo es posible que no sea capaz de decirle a la ciudad que le van a apostar a reducir? ¿Cómo es posible que en una visión, cuando proyectan la ciudad, no sea prioritario el tema de educación, donde tenemos tan bajos niveles de educación? El concejal Albeiro de Echeverría indicó que faltaron muchos indicadores, por lo que no fue fácil estudiar el POT. Más oportunidad para los jóvenes y para las madres casas de familia. Yo creo que si queremos acabar con tanta inseguridad en la ciudad, con tantos actos delictivos, hay que darle más oportunidad a nuestros jóvenes de estudio, de capacitación y de empleo. Esta noche se realizará el primer debate en plenaria para la aprobación del Plan de Desarrollo 2016-2019. Y ahora la información de la cultura y el entretenimiento, porque en Cali sí hay para hacer. Agéndate con Sí hay para hacer. Todos los eventos, un mundo de descuentos y beneficios. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra sección de entretenimiento en Sí hay para hacer. Hoy los saludos del Hotel Casa Santa Mónica, recordándoles que es miércoles de Sina Sique, muy pendientes de nuestro concurso. A cartelera llega la película Magallanes, escrita y dirigida por el actor peruano Salvador del Solar. La cinta cuenta con la actuación del actor colombiano Jairo Camargo, quien le da vida al mayor Medina, un funcionario de la División de Extorsiones de la Policía Peruana, que se encargará de desenmascarar los planes de Magallanes. Si desean ganar boletas, debe responder correctamente la pregunta en nuestra cuenta de Twitter, arroba ennoti90 con el numeral miércoles de cine. ¿De qué país es el director de la película Magallanes? Ralph y Ray es un neoyorquino de padres colombianos de la ciudad de Barranquilla, donde también vivió gran parte de su juventud. Después viajó a Miami, donde empezó su carrera musical. Hoy regresa a Colombia como solista. Es el amor, se titula su nuevo sencillo. Es de género tropical urbano. Es un género que por años se ha olvidado y hoy por hoy vengo con esa intención de volver otra vez a retomar el género, traerlo a que la gente joven lo disfrute, lo puedan bailar. Y aquí les mostramos toda la agenda cultural de nuestra ciudad, porque en Cali sí hay para hacer. Agéndate con sí hay para hacer. Todos los eventos, un mundo de descuentos y beneficios. Hola, desde hoy y hasta el próximo domingo 29 de mayo se estará realizando en Ginebra Valle la versión número 42 del Festival de Música Andina Colombiana Mono Núñez. Hoy en sí hay para hacer les tenemos los detalles de este importante evento musical. Esta noche en el Auditorio de Confandi tendremos nuestro concierto de apertura con los ganadores del año pasado. Tendremos los conciertos dialogados, el concierto colombiano y el concierto internacional el domingo en horas de la tarde, los dos en el Coliseo Gerardo Arellano a partir de las 3 de la tarde. Y regresa el festival a la plaza principal del parque donde tendremos actividad musical desde las 9 de la mañana hasta primeras horas de la madrugada. Le extiendo la invitación a que disfruten de un puente muy musical. Hoy a las 8 de la noche comienza el tercer festival internacional de tango Confenalco Valle de la Gente. Este irá los días 25, 26 y 27 de mayo, el cual contará con jurados internacionales y el cual reunirá en un campeonato de baile a los mejores bailarines de tango a nivel nacional. Se realizará en la plazoleta de Confenalco Valle de la Gente. Las personas podrán acercarse y acompañarnos este día. Esta y toda la información del entretenimiento y la cultura ustedes pueden conseguirla a través de nuestra página web www.ciayparacer.com Un mundo de descuentos y beneficios. Nos vemos mañana. Y mucha atención que durante nuestra emisión se presentó un sismo de magnitud 3.5 grados con epicentro a 14 kilómetros al noroeste de la cabecera municipal de Trujillo Valle con una profundidad, Rodolfo, de 120 kilómetros. Así es. Hasta el momento las autoridades no han reportado daños materiales ni personas afectadas por el tema. Sin embargo, en redes sociales vecinos del municipio ya han dado señales del movimiento e información. Por supuesto, estaremos muy atentos del desarrollo de esta importante información. Así que atentos a nuestras redes sociales. Finalizamos por hoy en 90 Minutos. Mañana a la una de la tarde regresaremos con las noticias. Sigan en la sintonía de nuestro canal regional Telepacífico. Música 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 Gracias.